Buenos días. Con esto iniciamos la segunda ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios de hasta cinco minutos en orden ascendente y tiene el uso de la palabra el diputado Gibran Ramírez Reyes, de Movimiento Ciudadano. Con su venia, presidente. Bueno, lo primero que tengo que decir es que esto ciertamente no puede ser una glosa, porque el documento que entregó la secretaria de Gobernación no fue un informe. En este caso se trató de una serie de minutas apilada una tras otra que no da cuenta de ninguna acción de gobierno que se pueda defender ante esta soberanía. Se habla, en todo caso, de conceptos vacuos. Se dice que nuestro país ha desarrollado un liderazgo mirando hacia el sur. Y les preguntaría yo, ¿un liderazgo en qué? Un liderazgo en la promoción de derechos humanos, un liderazgo en transferencia tecnológica, un liderazgo en diplomacia cultural. No, ciertamente ninguna de estas materias ha distinguido a nuestro país a lo largo de estos años. En el documento también se dice que nuestro país ha impulsado el valor de la paz. ¿Paz en dónde? ¿Paz cómo? Porque la verdad es que hay que decir que nuestro gobierno ha sido omiso ante el genocidio de nuestros días. Uno, ante el que cualquier persona que se diga no solamente decente, sino con un mínimo de humanidad, tendría que pronunciarse. Me refiero desde luego al genocidio en Gaza. Prefieren mantenerse leales a sectores de interés a los que les molestaría un pronunciamiento del gobierno mexicano que defender a la humanidad. Y les pregunto entonces, ¿de qué humanismo estamos hablando cuando se repite aquí una y otra vez que humanismo mexicano? Eso es inhumanidad y es a conveniencia, nada de humanismo y ningún sello nacional. En este informe o pseudoinforme, en esta serie de minutos apiladas, se habla también de entendimiento mutuo. Y ya ha hablado aquí mi compañera Bania sobre el caso de Argentina. Se ha hablado también de prosperidad compartida y se presumen como ejemplos los programas Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro, programas de transferencias monetarias que no se pueden auditar ni siquiera aquí, que se esconden ante los ojos de la Auditoría Superior de la Federación. Ya mero los vamos a andar auditando en Honduras o en El Salvador. No, ahí no hay nada de prosperidad compartida. Hay algunos billetes con los cuales se intenta comprar la complicidad de los gobiernos de Centroamérica ante la falta de una política migratoria humanitaria, con los cuales se intenta comprar el silencio ante desastres como el calcinamiento de 39 migrantes en una cárcel migratoria del Instituto Nacional de Migración que se ha eliminado del discurso público y por la cual nadie ha pagado, ni siquiera abandonando el encargo de responsabilidad que tiene, ya no digamos con responsabilidades penales. En este informe se habla también de lo que México hace por Estados Unidos como por frenar el tráfico de fentanilo, pero no de lo que México ha pedido a cambio. A diferencia de otros países que tienen relaciones desiguales con potencias, parece que nosotros, parece que el Estado mexicano desde tiempos del gobierno de Donald Trump se ha entregado a cambio de nada. Y aunque haya reclamos en las mañaneras, no hay política efectiva para darnos nuestro lugar. Todo esto es producto de que carecemos de una dirección de Estado en nuestra política exterior. El gobierno no sabe a qué juega, no sabe si le apuesta a una diplomacia cultural que enaltezca nuestra grandeza o la grandeza de nuestras culturas antiguas, o si quiere promover la comunidad iberoamericana, o si quiere mirar al sur y unirse a un internacionalismo bolivariano, o si quiere ser decididamente de América del Norte y continuar la integración no solamente económica, sino social y cultural, no tiene idea de qué es lo que quiere hacer. Y por eso enaltece la parte que mejor le parece de todas esas retóricas. En fin, que el gobierno de México no es ni líder, sino subordinado e indolente, no es humanista, sino inhumano, y no sabe qué papel quiere que tenga México en el mundo. En resumen, no ha habido política exterior, ha habido apenas la administración de un presupuesto con las inercias del pasado. Saludos a todas y a todos mis fans. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado...